Preocupa que al arranque de este nuevo año el gobierno municipal no ha entregado los recursos de programas del año pasado, del 2017. Así lo está denunciando Luis Macías, líder social. Dice que la gente sigue a la espera de estos apoyos. Bueno, pues lo preocupante es que estamos a inicio del 2018 y todavía no se operan muchos programas que deberían de haberse operado por ahí de noviembre del 2017. Nosotros tenemos una preocupación muy importante que es el tema electoral del 2018. Es un proceso muy importante a nivel nacional y bueno, pues sentimos que algunos de los directores de diferentes dependencias pues pueden utilizar estos programas para beneficiar a sus partidos políticos. Denunció además que es latente el riesgo de que muchos funcionarios municipales con algunas aspiraciones políticas puedan utilizar recursos de sus dependencias con fines políticos para su persona. Entonces nosotros nos exhortamos para que hagan buen uso de los programas, que los operen a la brevedad posible debido a que se avecina también una veda electoral y dentro de todo esto pues corremos el riesgo de que el PRI haga lo mismo que en todas las elecciones que han pasado, que utilice todos los programas para beneficiar a su partido y que con esto pues al final de las elecciones se quede la gente sin los programas que tanto lo necesitan. En el caso del municipio, pues bueno, hay varios directores que traen aspiraciones para ser contendientes a un cargo de elección pública pero pues necesitamos que primero atiendan las demandas de la gente y luego que ya piensen en otras aspiraciones. El alcalde pues ha tenido un ritmo de trabajo que sentimos que no necesariamente le han seguido los directores y eso es un problema muy importante porque la gente esperaba un cambio en este cambio de gobierno que hubo histórico aquí en Durango pero no se ha visto reflejado en el bienestar de las familias. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.